Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Llegó el momento del Bochinche a cargo de la ministra del Chisme y el ministro del Bochinche. ¡Adelante! ¡Sabroso! ¡Adelante, unidad móvil! ¿Y qué hay? ¡Súbelo! Bueno, la noticia del momento. Sí, sí, son... ¿Cuál es? La boda y no del pueblo. Cha, cha, cha. ¡Oh, my God! Finalmente se casaron. Yo entendía que ellos ya estaban casados. Pero... ¡Pen a las campanas! Yo estaba en luna de miel. Por eso, yo entendía eso. Ahora se casaron. Pero, felicidades para Yailín y para Anuel, que ahora sí, formalmente ya están casados. La señora de Anuel. La señora de Anuel, ya lo sabes. Con separación de bienes. Exactamente, se casaron. Pero de él. De él. Separación de bienes. Separó lo bienes de él. Claro, y lo que ella vaya a hacer de aquí para allá también. Aseguró lo de él. Ok. Pero no está mal, porque como quiera que se le ha dado regalos buenos a ella. Claro que sí. Yo me imagino que esos regalos, sus vehículos y todas sus cosas. Está allá de comprar una casa a su mamá también. Que nadie que tenga un patrimonio importante se casa así. Oye, y lo que él le da, eso es de ella. ¿Cómo así? Claro. Claro. Lo que él le da, eso es de ella. ¿Tú sabes qué? Sentí malintención ahí, en tus palabras. Para que José Antonio, es malicioso. ¡No! Eso es de ella. ¡Odio! Y nadie se lo quita. Nadie se lo quita. Nadie se lo quieren quitar, ¿no? Y hay momentos que ella le ha dicho, no, me casa hay carros que tú me has dado. O sea, vete al paso. Y yo, pero ve acá. ¿Cuánto es tu fortuna que la pusiste a la casa? Son seis millones que contó la casa. Está fuerte. Tan peor que la cuatro goma de boli. Ay, Dios mío. Nada, pero mira. Bueno, así, sí. Hay una teoría de que supuestamente, supuestamente, está corriendo en páginas de Instagram, de que eso es una boda como montada aquí, para llamar la atención a ese ruido. No le doy crédito a eso. Yo tampoco. Pero la persona que lo explica dice... Luego de estos contos. Ahí. La persona que lo explica dice que normalmente en la oficialía es un libro que se firma, que no es un papel así suelto, como se veía en el video. O sea, dio como ciertos argumentos. Luego yo le pregunté a un abogado y le presenté el video. El abogado dice, bueno, lo que la persona alega, que dice más o menos lo que está pasando en la firma, dice, bueno, está un poquito cierto la parte de que es un acta que se firma gigante. Es un libro. Es un libro. ¿Qué se ha casado no lo sabe? Sí, es un libro. ¿Tú te casaste? ¿Qué firmaste? ¿Se firma un libro? ¿Un libro? ¿Qué tú firmaste? Un libro. Yo firmo un libro. Sí, pero si firmaron algún tipo de documento sobre el tema de la partición. Exactamente. Aquí yo creo que no existe eso del prenucial, pero si van a firmar algún documento sobre la partición de bienes, sí se firma un papel suelto. Bueno, ¿te casaste con separación de bienes? El pobre eso sí. De viernes. En el caso de él. Esas son cosas que tú lo que haces que miras para arriba. Separación de bienes. De deuda. Hay cosas que para el pobre no existe. Pero separación de servicio. Exacto. Tú pagas la luz. Yo pago el agua, el teléfono. Pero, pero, sin embargo, Yailin sube un story donde habla de su vestido de novia y ella dice, ¿cómo será mi vestido de novia? O sea, deja como eso abierto para que uno se imagine cómo será. Porque ella tiene, o mejor dicho, está dejando ver que va a haber una fiesta formal. Qué chulo. Además de que ella hizo un live con. No sean inocentes, eso es embuste, eso es para mantener el sonido. Bueno, pero está bien. Ella hizo un live con nuestro amigo Kiko y él le preguntó como que cómo había reaccionado su madre con todo esto. Ella dice, bueno, mami me dice, ¿por qué no me avisaste? ¿Qué sé yo qué? No, mami, eso fue como rápido todo. Incluso ella hasta le cambió el pelo, el color de pelo le cambió. Sí, pero es una peluca. Una peluca. ¿Cómo? Sí. Los rubios. Ay, no me tuve cesado. No, pero ya está de moda. Pero mira, le queda bonito ese coloquio. Le queda bien. Ella debería dárselo por un tiempo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que sí que ella va a hacer su fiesta. Porque toda mujer que nunca se ha casado tiene sueño de eso. Bueno, no todas, pero la mayoría de hacer su boda, de hacer su vestido. No hay más, ella que se casó sin velo. Ella lo había visto sin velo y sin vestido. Ella lo había visto. Sin vestido porque se casó. Sí, exacto, pero ella lo había visto. Ya lo había visto. Mira, pero yo no entiendo una cosa. ¿Cuántos del medio, famosos, whatever, se han casado? Muchísimos, ¿verdad? Sí, sí. Nadie le está prediciendo nada. ¿Por qué que la... Yailene y Anuel son los que más bruja tienen? ¿Cuál fue la predicción? Hay otra bruja ahora que no fue la de aquella vez. La de aquella vez fue colombiana. Que dice, exacto, pero la de ahora es de aquí. Y dice que no, que eso no va pa' parte. Que ok, ya ellos se casaron. Que es verdad que se casaron, pero que eso no va pa' parte. Pero todavía, aunque sea que haga el otro día, se casaron y están gozando. Es verdad. ¿Cuál es el show? Ya, claro. Después que ella tenga sus papeles americanos, está bien. Claro. Porque también, vamos a estar claros. Es para hacerle los papeles a la muchacha. Como debe ser. Porque él viajando con ella, dice, esta visa dura poco. Ella, casada, le salen los papeles a la muchacha y después te viste ver. Está bien, está bien. Además, a brujo que no da número y no sale. Ahora, cuando el brujo dé los números. Y paga los números. Y eso no lo paga. Vamos a probar. Ahora, ¿a quién se le puede hacer caso en predicción? A Boletri. El fallo fue una. Ay, ¿por qué ha buscado? Aquí hay una doliente. ¿Cuántos juegos van? Van cuatro. Van cuatro. Boletri acertó tres. La predicción de Boletri. Qué casualidad. Él falló en el que me mandó a jugar 50.000. 50.000 le mandó a jugar. Él te manda a jugar. Pero espérate. Espérate. Pero él había acertado tres. Él no ha acertado ninguna. ¿Cómo que no? Llevaste de mí las líneas, incluso. No se dan. Si fuese lo que dice la línea, los juegos terminarán pegados. Los juegos pasan de 10, de 12. Pero ¿por qué no te quedaste para enfrentarlo? Te fuiste. No, me tiempo al tiempo. Oye. Bueno. Vámonos al chisme. Ay, Dios mío. Y yo hurgando entre los YouTube y demás. Me he topetado con este chisme entre esta muchacha. La Tora. Ay, Dios mío. Que ha soltado en Adonis TV Show ciertas cosas. Y dice como que conoce secretos de Wilson Suede y que lo va a soltar. Porque Wilson le dijo a ella que mira, chanceame, espérate a que salga la candidatura para tú soltar. Y lo puedes soltar. Pues Wilson, como bien ha sabido hacer, se defendió como gata boca arriba. Como gato boca arriba. ¿Qué? Te he equivocado. Sí, sí me equivocé. Aparte de que se defendió, llamó cerdito a nuestro amigo Manolay. ¿Cómo? No. Ay. Bueno. Entonces, la Tora. Escuchen esto. Manolo. Estaba en lo desesperado de la marga, detrás de los views, que son Mamola, el amiguito del cerdito. Vaina. Manolay. Eso, Manolay. Mi amigo ya. Y también es cierto que ella se inventa un paquetón de historias, con tal de estar en la palestra y que ella sí la dura, que ella es la Tora. Y le ha funcionado. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero la reputación de Wilson lo que dice es otra cosa, y yo voy a decir que él le quitó una mujer a un jefe de él. ¿Cómo? Tora, no te metas ahí, Tora, no te metas ahí. La reputación de él, dicen que de qué. Todo no se puede hablar, sí. Pluma, pluma. Él en Coacuá, él en Coacuá. Esto, lo contrario, él, todas esas cosas. Mi versión es que trabajé en esa plataforma Cachicha, me fue muy bien, por temas personales, meramente personales, y por la política, yo renuncio y salgo de la plataforma. Punto. Esa es mi versión. El que tenga cualquier otra versión a eso, y las pruebas, que no es lo mismo decir yo sé, alguien me dijo a decir míralo aquí. Sí, el que tenga otra versión diferente a esa, puedes irla, puedes ponerla, pero con las pruebas. Bueno, con las pruebas, dice Wilson Sued. Es un libro de ropa. En este caso, esta señora, Tora, que ha acostumbrado a comenzar de bocada, a hablar disparate y de cosas personales de diversas figuras, soltó ese fuetazo a Wilson Sued. Wilson se defiende y dice, si tú tienes la prueba, suelta todo. Ahora, yo me voy más lejos. Yo creo que en un momento determinado, y me voy a la historia, esta señora una vez habló de Sergio Carlos. Y Sergio Carlos le puso un tapón en la boca. Y así ha hecho con muchísimas personas que comienzan a hablar y a decir cosas personales que creo que, supuestamente, con el conocimiento que ella tiene, y tiene la hija a nivel de derecho y demás, no lo entiendo. Porque usted no puede afectar nada íntimo de nadie. Entonces, si fue una confesión íntima que le hizo Wilson Sued a ella, no tiene el deber ni el derecho de decirlo en una plataforma que tiene acceso público. O sea, en este caso, la gente que ve Adonis TV Show. Algo que no me gustó de lo que dijo Wilson es que le dijo que los muchachos solo buscan sonido uno A. ¡Ay! Dice que los amargados del sonido. O sea, que le gusta mucho buscar sonido. Tanto a Mamola, a Mía y a Manoline. Pero... Es pero bueno el sonido. Sí, pero eso es bueno que se trabaje en la plataforma. Esos son los locos de Manolo. ¿Qué, Wilson? Wilson dice, ¡eh! Porque él carga para atrás. ¿Quién tenga? Porque él se habla como de la... ¿Quién tenga? ¿Pero él busca o no busca sonido? Wilson. Sí. Wilson es el sonido. Ok, ok. Wilson es el sonido. Wilson es el hermano de Chedi en esa parte. Esos son los locos de Manolo. Manolo, lo aconseja tú. Manolo, eh... Eh, como es Manola y Mamola, me de ese video para que ellos me le den una respuesta contundente. Exacto. Y extendida. Exactamente. Amoflado y contenido. Sí, 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 por favor. Hay que agarrarse a lo que hay. Por favor, Ayúdame, Ayúdame, Ayúdame. Ayúdame, Ayúdame. Me de ese video para que ellos me le den una respuesta contundente. Bueno, aparece nuevamente nuestra querida Ivy Queen luego de un video muy emotivo. ¿Qué quiere, qué quiere, Ivy? No, acuérdate del video emotivo que ella... Está enfermo, está bien, ella te lanzó. Mírala ahí. Mírala ahí, gracias a ella. Bueno, no, ese es Alexandra. No. Ese es Alexandra MVP. No, 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 ese es Ivy Queen. ¿Cómo? Ivy. Si tú supieras que cuando yo vi el video, yo también me fijé, yo dije, pero ese es Alexandra. Parece Alexandra de repente. Se le puede jugar a sus palés. Oh. Se le puede jugar a sus palés. ¿Quiere apostar ahí? Ya, ya, ya. El que más jugó en el 2022. ¿Quién te oye? El jugador. Bueno, qué bueno ver la vida. Tanto que juega el jugador. Ver la bocita. ¿Quién apuesta Ivy aquí? Ivy a más, ¿quién va? Bueno. Tú no sales. Simpatía. Tú pierdes. Yo ni entro ahí. No, no, porque tú. Digo qué fuerza. Tú pierdes ahí. No tengo fuerza yo. Los dos andan buscando lo mismo. Ayuda. ¿Y para qué ser? No, no podemos. No salen. No podemos. No podemos. Exactamente. Ivy ya yo creo que tienen que bajar dos tonos a las cirugías. Se está viendo, parece una mujer trans. Lamentablemente. ¿Y qué tú quieres? Que se deje. No, 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 no. Que se deje caer. Yo creo que la gente tiene que aprender a envejecer con dignidad. Oye, está baña. Lo dijo un joven. Pero yo no perdí que te operaba de ahora. Tú vas a ser sinvergüenza. No, no, no. No, no. No, pero. Una cosa. Una cosa. Es que usted tiene que agotar etapas. Usted tiene que quemar sus etapas para cuando llegue a la edad tuya no andar de sinvergüenza y de trabajo de la gente. Exactamente. Es porque tiene la reposición personal. Después no, porque él me tira a mí. Sí, pero no le reposición personal. Bueno, vamos. Tengo que mirar el futuro ahí. Mira el futuro en el presente. Hay un adolescente en mí. Ah, un adolescente. Ajá. Un adolescente. Pero muy adentro. Un adolescente. Tú la estás visitando poco. Un adolescente. Y no es adolescente, tiene 26. Ay, Jesucristo. Esto la va a ser a tu nombre, Señor. Pero bueno, pasamos hablando de adolescentes y de personas que tienen que envejecer con dignidad. Ella no está vieja. Está muy hermosa. Muy hermosa y bella. Y de corazón, ella tiene el deseo de que la llame Despierta América. Y gracias a mi amiga La Monja, tengo este video de Gaby de Sangles en un en vivo que dice que ella quiere trabajar en los Estados Unidos y que de una vez a la semana, dos veces al mes, en Despierta América. Pero está dura La Monja, señores. Sí, La Monja está dura. Dura, dura La Monja. La Monja, lo más chulo de La Monja, La Monja en el en vivo le dice, loca, te voy a grabar. Dice, dale para allá, graba. Así que, escuchemos a Gaby como dice esto. Señores, sí que me encantaría trabajar en Despierta América, me encantaría. Por lo menos una vez a la semana, dos veces al mes, feliz y en Despierta América. De verdad, estoy esperando esta llamada. La estoy atrayendo con toda mi energía. Me encantaría. Admiro mucho a las dominicanas que están fuera de nuestro país. Y si hay algo que me gustaría, también es poder trabajar en los Estados Unidos. Como soy americana, me encantaría. Señores. Yo veo algo mal. De corazón. Me encantaría verla a ella junto a Francisca Lachapel. Se nota mucho que la entrevista, ella se la dio a La Monja. ¿Tú sientes? Tú ves, La Monja, La Monja. No, La Monja le puso una marca de agua. Demasiado, demasiado. Mucha marca de agua. Tú, es un lío para quitárselo. No, eso no lo quito. Míralo, hay como... Esa es la idea. ¿Qué tú quieres? Esa es la idea. No va a tener material. La Monja, la Monja. La Monja, la Monja. Ponle gota, ponle el lobo encima. Arriba. Exacto. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo yo le quito la gota? Porque yo quiero decir que es una exclusiva. No, no es exclusiva. Ya. Ya tú sabes. Llámate a Mamola y a Manolay. Para que te analicen eso. Ahora no sé. 35 minutos. Ahora, ¿ustedes creen que es 25 minutos? Porque tenemos que agotar las respuestas. Ah, ok, ok, ok. Esa es la noticia de mañana. Esa es la noticia de mañana. Esa es la respuesta. La noticia de mañana. La respuesta de Manolay. En este caso, Gaby de Sánchez, aspiracional. ¿Qué pasó? Ah, perdón, termina. Que tengo que hacer una aclaración válida. ¿Qué pasó? Dame la aclaración. ¿Usted ha hablado de mariachi? Nuestro compañero es irresponsable. ¿Qué pasó? Que debió estar aquí, José Mato. No sabemos dónde está ahora. Oye, Descaraz. Cuando debió estar aquí. Cuidado. Está complicado. ¿Tú quieres que te diga dónde está? Está complicado. Él está oyendo una nota de vamos a saber. ¿Tú quieres que te diga dónde está? Que se hablaron de mariachi ustedes. José Mato, ¿dónde está? No, suéltamela de mariachi. ¿Qué debió estar aquí? ¿Dónde está José? ¿Qué debió estar aquí? Deja, José. ¿Qué vi a mariachi con los muchachos de la media? ¡Cero cuatro, siete, siete! Dos. Dos. Está ocupado, José. Deja a José. Tripleta, 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 tripleta. ¿Qué le preguntaba? ¡Cero cuatro, siete, siete! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Eso es la cristiana! ¿Qué? ¿Qué? El millón, el millón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero hay el millón descajado? ¿Qué es eso? Yo lo cojo. ¿También? Yo lo cojo. Ven, dame el millón. Increíble. No, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y mañana vamos a ser millón? El medio de comunicación y uno tiene un nombre. ¿Y tú juegas número? ¿Y tú juegas número? Estas son cosas del diablo. Estas son cosas de Satanás. Yo no lo recibo. Los ludópatas no, cuando entran al reino de Dios. Ay, ay, ay. Este es para donar bien. Ay, sí, ay, sí. Miren, ¿qué le decía? Le preguntaba así también. Júgate mucho. Oye, y la fue. ¿Y eso que los cuantos eran antes? Nomás júgate. Dos mil, dos mil. ¿Y eso cuánto saca? ¿Eh? No. Digo, por una pregunta así rando. Total, los cuantos del mundo. Total, es para donar, ¿no? Dos mil, dos millones. Es para donar. Júgate mil, es un millón doscientos mil. ¡Y abre! Un millón doscientos mil. ¡Y hache! Dos millones cuatrocientos. Dado doscientos mil. Se le va a mudar el agua. Bueno, pues, no. Se le va a mudar el agua a Juan. Ok, bueno. Miren que... ¿Te vas a llevar a Juan para tu casa? Bueno, no. Cerca, cerca. Sí, sí. Y que de los números... Miren, ¿qué le preguntaba a ustedes dos? Que si se habían hecho eco, que vi a María de Chico en un techo de la mega en una sección de fotos. ¿Cómo? Y parece que va a estar en un proyecto con ellos. Yo escuché, bueno, que el público dijo, un verano en Megayor. O sea, parece que se va de verano a trabajar con los chicos de la mega. Ah, pero está bien. El público de fotos con el Pachá y los muchachos de... Pero será programas especiales y eso, porque él tiene compromiso aquí el lunes de viernes. ¿Y qué va a pasar con su programa? Digo, su programa no, en el programa que él trabaja aquí. Sí, 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 él está sin filtro. Pero quizá lo va a hacer como hace Brea Frank. Porque Brea Frank está aquí y sigue allá en... Ah, bueno, también. ...el programa. De Brea Frank allá en Univision Radio. No recuerdo el nombre. Yache, en Amor, sí, pero no recuerdo el nombre. No, Amor, no. Univision. En la competencia. Ah, guay, ok. No, no recuerdo el nombre. Y ve, porque si hubiera estado aquí ahorita. Sí, guay, no debía estar. Si hubiera estado tu responsabilidad. No debía estar. No tuviera... Pero sí, ojalá. Ahorita hablamos. Yo vi como una... Ay, Dios mío. Como una sesión de fotografía y eso. Sí, sí, del proyecto. Como un programa de temporada. Sí. Pues lo puede hacer. No, y Mariachi es local en Nueva York. Mariachi, sí, la comunidad dominicana. Y a la mega le conviene, Mariachi. Sí, sí. Le conviene para la renovación de la mega que la necesita. Sí, claro, claro que sí. Necesita Mariachi que tiene los códigos de este tiempo. Pero se fue entonces Mariachi. No, no, no. Parece que lo va a hacer desde aquí, viajes remotos. Pero una cosa, se lo permiten. Se lo permiten aquí. Bueno, imagino que cuando tú asumes eso, sí. No, sí. Tú pides el permiso. Siento va a faltar a su programa. Si tú cumples un horario. Y me imagino que todo empresario, cuando ve que sus talentos van a crecer. No todos. Porque Allende de los Mares, si va a crecer, vamos a darle para allá. Porque eso te suma. No, no me refiero necesariamente a ese niño, sino que no todos son así. No, pero eso te suma. Hay algunos que sí te dicen, ah, no, pues entonces vete para allá. O quédate ahí. Claro. O sea, es mi tocaso. Con chico. ¿Y tú qué? Que no es ese caso. Ay, Dios mío. No creo que sea ese caso. Yo tengo el caco calvo, pero no soy bola de cristal. O sea, cuando salgan, te reembolso. Sí, yo no sé qué, ¿eh? No, no. Está bueno que te pasen. No. Porque, oye bien, no le dejaron jugando los números. Y él jugó los de ustedes primero y los míos no. Está bueno que te pasen. No, pero. Está bueno que te pasen. No, pero. Yo lo he dicho juntos. Pero una figura, por favor. Y tú no jugaste lo dicho. No, no. No, no. Pero mi amor, te son figuras. Lo bloquearon. Por favor. Pero no es lo mío, yo lo jugué. Bloquearon lo de nosotras, pero no dejaron. No, pero era tenis lo mío, no lo mío. Y vos que se ibas a sacar el cuarto, habrá quedado fuera. No, pero. Sácame del aire, sácame del aire. Apaga el micro, apaga el micro. Ay, yo estoy malo. Oye, yo estoy malo. Hay otra que no se llama ortega, que ya fue orotega, que lo bloqueó. Pero se está oyendo. Ya, estoy oyendo. Eh, yo te tengo que pagar la suelta, mala. Que lo que tú acabas de decir. Ya yo no quiero. Yo no sé si tú, escúchate que él dijo en cuál lotería era, ¿verdad? Sí, en la lotería nacional. Exacto. Sí. Y cuál fue que tú mencionaste otra. Exacto. Pero para la lotería nacional, ¿no fue? Sí, pero si tú mencionaste otra y yo vende en otra. Espera, tío. Señora, uno es aquí. Sí, sí. Vamos a dejar. Vamos a dejar. Perdón. No, vamos a ir en una pausa que vamos a discutir. Vamos a comer. No, no, no. Cuando eres el. Si Joseta apote más, otro no sabe lo que fue. Me pido. Ahora, vamos a una pausa que nos tenemos que comer vivos. Vamos a ir en mi cuarto. Porque él degraciado jugó otro. No, no, no. Mi cuarto. Me desgraciado. Se le da para que el juego. Me desgraciado. Que no es por mí. No, no es por ti. No, no es por ti. No, no. Jugué tú. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal!